El bochinche es, corillo, el bochinche que está más duro, más duro ahora mismo, en verdad, si ustedes quieren saber la vuelta, que su bestia aparente y algadamente, Indiosky. Indiosky. ¿Cuál es, Indiosky? Recibí un mensaje de Baby Chava. Muy temprano, Indiosky. ¿Sabes que Baby Chava está por Colombia, Indiosky? Sí, me dijeron que está por allá, está mi información, y me dijeron nuevo, y todo el mundo. Ok. Baby Chava se trajo por información desde allá, Indiosky. Calientita de lima, la baila de la luz. Y que aparente, alegadamente, hay una aparente reconciliación, Indiosky. ¿Entre quién? Entre Jailin, la más viralidad. No es el vencedor de lo que te digo. Sí, Diosky, sí, Chava, los tiros esos, y yo dije, Chava, pero no puedo decirlo. Y me dice, papi, siempre y cuando me pauta, pues yo pauto siempre a Chava, vive, se va a fallar. Ok, Diosky, aparezca alegadamente, dice que hay un bochinche feo entre lo que es la persona, la pareja actual, la pareja actual de lo que es Anuel, que aparezca alegadamente está embarazada, ¿verdad que sí? Saludos de Perú en la casa, saludos, Frank. Saludos de Perú. Pues él tiene esa muchacha preña, ¿me entiendes? En estos últimos años Anuel ha tirado por ahí, muchachito, ¿me entiendes? Bendiciones de Dios, de Ailina, de la otra muchacha, la morena, y ahora esta, ¿verdad? Es bueno que la familia esté creciendo. Es una bendición, Diosky, ¿me entiendes? Entonces, pues, él está con esta muchacha que, pues, le aguanta todo a Anuel, y ella está ahí, no importa que Anuel le esté tirando a Karol G, y le importa que Anuel mencione a Karol G y le tire a Faye, y ella sigue ahí como quiera, a Indiosky, ella sigue ahí en su casa, tranquila, con su pequeña barriga, Dios la bendiga, ignora todo eso, a Indiosky. Entonces, ¿cómo es posible que ella también tenga que aguantar a Yailin, que Yailin es bien bulera, y bien de eso, que Yailin tiene todo su chivirica, barriga, que le hace un buli a cualquiera, ¿verdad lo que te digo, Indiosky? Y no, oye, que, no sé, ya le dio con joder con la chamaca ahora, después de que hizo todo el disparate que hizo, ahora se dio cuenta de que está enamorada del otro. No entiendo eso, a menos a ti para estar en loca también. Oye, Indiosky, esta pregunta, esta pregunta es un poco más personal, Indiosky. Zumba la playa. Yo quiero hacer una encuesta, yo quiero que las personas me digan aquí en los comentarios, si a no ver mañana volvería con Yailin, ¿cuánta gente estaría feliz? ¿Quién es una pregunta, me entiende? Porque yo estaría bien feliz porque la nena va a estar feliz, va a tener a su verdadero papá, ¿me entiende? No existe una confusión en esta niña. Todo el día ahí viéndole y en verdad ellos se ven bien, en verdad, y ahí diganlo en verdad, es bien. El que esté libre de pecado que sume la primera piedra, porque hay gente que va a marginar y va a juzgar y va a decir que no, que ahora mismo, que ella corrió, que pasó esto, que pasó lo otro. Pero mire, usted no puede empezar así porque sabrá yo lo que tú quieres y corrió, está corriendo, estando contigo, ¿me entiende? Bueno. ¿Qué quiere escuchar, Indiosky? En verdad que yo te diría que en la posición de él, ahora mismo, en la posición que él está, y en la posición que él está, no le convendría mucho esa movida, yo creo que no le conviene ahora mismo. ¿Tú crees, Indiosky? Porque tiene muchas cosas, sí, tiene muchas cosas en contra, pero si él quiere hacerlo. ¿Tú piensas que va a ser un punchline que le van a tirar, en verdad, personal así, cabrón, en verdad, se van a ese nivel? Bueno, hasta loco. Por aquí me dice ya a mí que se van a ir virar furo, ¿viste? Furo, furo, y achi, ¿y qué pensarás te cachi de todo eso, cabrón? No, no, acuérdate, no le va a importar porque es lo que va a vacilar, es el otro que está volviendo con ella después que él le hizo lo que hizo. Es un disparate y es loco, pero allá es lo que él quiere hacer, es libre. Por aquí me dice, barrio, te saludo, gracias por estar aquí, pero tú eres loco, Pai, tú sabes que ese tío es el enemigo de él, yo jamás volvería con la mujer que se fue con mi peor enemigo así con la carita y sacando la lengua mucha chita coge la toma yo me voy a ir a la cara de cancha y caron la cara de cancha y dioski no no la cara de cancha y esta foto fue exclusiva de allá cuando ganó tron las felicitaciones que ya él y fue la foto apareció allá en miami estábamos de ahí en Ytron, comiendo ahí. Comiendo marico ahí. ¡Oh my God! ¡Ay, Manuel! Ahí me corté esto, va. Ahí me corté esto, ¿viste? Le un beso en el cuello. ¿Verdad? Ytron 18, este la cambia día a día ahí, este tiene diferente todos los días. Este anda preñendo hasta la que ve, preñó a la mesera, preñó a la disco, preñó a la preñón. Ahora hay que ponerle el preñá, preñá, viste tío aquí. El preñá, ya he hecho. ¡Ven ahí, pero! La preñá, viene el Madrid, como tiene los ojos pa' fuera. Tranquilo, Siermo, tranquilo. Ya es los ojos. Ojitos, huevo el día. Ok, yo, que venga pa' esto, venga pa' esto. Pues ahí, de coño, y no le búgles, venga, 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 venga. No le venga, 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 venga. ¿Se están arreglando ya o todavía con el Madrid? El preñá, preñá, preñá. Ok, el preñá, preñá y a Anuel, ok, tío aquí. Tío aquí, entonces, si vuelve con Jairín, se jode todo. Bueno, yo creo que... ¿Tú piensas que eso le puede afectar a Anuel más que las tiraderas con Koku, con Tempo, con todo? ¿Tú crees que eso le va a afectar más, tío aquí, cabrón? Que tú sabes que esta gente el mismo tiempo le dio pa' llevar bien duro, cabrón. ¿Sabes qué tiempo la cogió con él y la ha seguido dando? Las tiraderas no le han hecho tanto daño como le haría esto, porque esto la gente lo va a ver como la cosa más loca que le ha podido hacer en toda su carrera, por lo que ha pasado entre ella, él y Tecachi, y toda la vuelta, más otros revolucionarios más que se han reído por ahí, que también están dando vueltas y cantazos. Y que no se han salido por ahí los medios porque son cosas más serias todavía que los de Tecachi. Pero, él sabrá lo que él hace, él es libre de coger lo que él quiere hacer. Ahora, él tiene que pensar bien qué es lo que él quiere hacer. ¿Qué es lo que él quiere hacer exactamente, Indiosky? Sí, porque si no... Yo te diría, Indiosky, que para mí, para mí, decirte que estas tres personas que hacen lo menos que tú te imaginas, y es Yairín, 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 recuérdese que Yairín vende música porque va a tener algo en las redes, pero Yairín vende contenido, entretenimiento. Yo te diría, Anuel vende música porque hizo su carrera haciendo música, pero su carrera y su vida se convirtió en entretenimiento del público. Yo diría Tecachi, y no tanto lo que pasó en la corte, lo que dijo, lo que no dijo, también es una persona que hace cualquier movimiento en las redes, y prende, y como quiera, pues hace música para hacer música como tal. Pero yo te diría que estos tres, y Karol G también, te la tengo que mencionar a Yairín, que está bien calladita, y que ya abre la boca y dice algo, pues se riega, ¿me entiendes? O subo una foto o algo, y ya, y prende las redes. Claro, y eso es bien bueno, Faye, Faye no es tan así, tan controversial, Faye pichea más, ¿me entiendes? Y a nivel de su pichadera, eso le ha ayudado también porque la gente dice, Anuel, este le pichea Anuel. Pero también yo te diría que está entre los cinco trending por ahí de bochinche. Yo te diría que si mañana, que va a pasar, te lo digo, y subo una foto, Yairín y Anuel, cabrón, se lo van a querer comer, cabrón, pero ustedes no pueden hacer eso, porque tiene una nena con la, con la muchacha, y ellos se pueden tirarnos una, un montón. Lo van a cagar, cabrón. Dios que eso está mal, ¿me entiendes? Oye, la gente quiere joder y quiere achodarle con el látigo, y eso está mal. Hasta misma gente de República Dominicana, que vi un par de programas de allá también, diciendo lo mismo, que si él vuelve con ella, es un loco grande. Pero es que eso no es problema de la gente, indioski. Pero es que eso no es problema de la gente. Oye, si fuera un culito que él tuvo por ahí, pues está bien. Pero hay una niña en una relación, yo no digo pues que, que yo no voy a celebrar que vuelvan, a mí no me importa, porque yo no voy a estar ahí, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero, cabrón, si ellos quieren hacer lo mejor que tienen que hacer, que lo hagan. Tienen pa'lante. ¿Me entiendes? Nadie tiene esa aplicación. ¿Me entiendes lo que te digo? República Dominicana en la casa. Pero viendo cómo es, Anuel, y viendo que él se le va a llevar mucho del que dirán, yo dudo que él tome ese paso tan valiente de volver con ella. Yo pienso que sí. Yo pienso porque él se va a ir viral y le va a vender 30 conciertos rápido, y se va a ir con ella, y ella le va a perrear de nuevo, como le perreaba con la barriguita. Cabrón, y eso le va a... Óyeme, eso va a ser una noticia que va a dar bien duro, así que la gente que quiera tirar discos. Si ustedes ven que esto pasa, no tienen discos porque se les van a ir, ¿oíste? Ahí se van a aprovechar de eso también. Acuérdate, sus enemigos. Pa' correr y acabar. Si Tiney va a hacer 20 cosas. Claro, si Tiney le van a tirar. Yo quiero ver el bochinche para decir Tiney que... El de Chimi, esa gente... Exacto. Toda esa gente se pueden hasta un hinpa tirar, ¿viste? Pa' decirle eso, ok, pero yo lo voy a decir a ustedes ahora, que ustedes le van a decir eso. Le van a decir traga leche, 20 cosas que ustedes le quieran decir. Pero, después que ustedes tiren ese punchline, ¿qué más ustedes pueden decir? Ya, ok, soltaron esa, ya. ¿Qué más tú vas a decir? Igual que ellos hacen en online, Diosky. En online ellos se desbocan. Y dicen todo lo que quedaría cabrón una canción, pero le queda más cabrón en el live. Porque no tienen que masterizar, no tienen que poner pistas, no tienen que hacer videos. El maleanteo, ese falso que él tiene, se me va a terminar de caer ahí también. Ahí ya se le fue. Ya. Se acabó el maleante, ya se borró de la faz de la tierra. Bórralo. ¡Pum! ¡Pum! Se acabó. Ahí se acabó el maleante. Ahí es. El maleanteo. 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 Oye, tío. Diosky. ¿A ese nivel así, Diosky? Sí. Ya sabes cómo es la gente hoy en día. Y los fanáticos le tienen mucho hate también. Y al ver, si él hace eso, lo van a ver como que... Para que se arregló el internet, que bonita el tío, papi. Oye, yo lo apoyo, Diosky. Yo sé que la gente lo va a rechazar. Pero yo digo, papi, a última hora, olvídate de lo que diga la gente. Si la fan es la que te hace el meneo que te gusta. Y te hace lo que a ti te gusta, cabrón. Espíjate de eso, cabrón. Que tú tienes chavo, cabrón. A ti, Coscu, te tiro bien duro. Tempo te tiro bien duro. ¿Quién vale tiro bien duro, Diosky? Al cángel. Al cángel, chancho, al cángel. Ya tú has cogido golpes de la vida. Tuviste que hacer tiempo. A ver, tú tienes chavos. Si eres la mala que te gusta, ve este malo. Le roban las cadenas. Le roban las cadenas. Le ayuda a la gente y se le viran y le tiran. Oye, se le han mirado todo el mundo. Cuando le tira uno, le tira el otro. Oye, le tiró hasta el barruco. Le tiró al cángel. Hasta el barruco. Le iba para tirarle también. Los barrucos que se supieron que orara por él. Y eso también lo quiere azotar. ¡Cállate! Barruyo, coño. Oro por él. O le tiro para venderle al cángel. ¡Le voy a tirar también, cabrón! Todo el mundo le quiere tirar. La gente allá saluda a Juana Díaz. Quien le debe cargo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Con todo lo que ha pasado a Barruel, que él vuelva con ella. Y ese sea su refugio. Y mañana se tiene una foto. Yo siempre he dicho, Corillo, con todo respeto. Que para mí Yairín es la caldacha de nosotros los latinos por la manera de ella. Ella vende mucha imagen, Corillo. Es a lo que yo me refiero. La chamaca está viral. ¡Ay, Indiosky! No, Margar tiene que pensar bien quién va a hacer. Debería... ¡Indiosky! ¡Aruel te va a ir mirada con una foto, cabrón! ¡Con una foto! ¡Aruel te tiene una foto con ella! ¡Cabrón! ¡No sé qué lo va a hacer, Indiosky! ¡Cabrón! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto así, hermano! ¡Como de espalda! ¡Esa foto la va a tirar Fugiago! ¡Fugiago ahí! ¡Esa foto va a ser la que más reacciones va a tener! ¡Más comentarios! ¡Más compartidas! ¡Más de todo! La pregunta sería esta, Indiosky. Te la voy a hacer a ti. Necesito que tomes tu tiempo para contestarla. ¡Zumba! ¡Hoy en día! ¿Quién está más prendido? ¡Anuel o Yaili? ¡Piensa! 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 ¡Piensa, Indiosky! ¡Piensa tú! ¡Que ahora está más prendido que Yaili Indiosky! ¡Piensa! ¡Recuerda! Ella es... Ella nomás está prendida en Bochinche, y en RD, y ahí un poquito para aquí, para Medio, y allá, pero está haciendo conciertos mundialmente. Eso es otra cosa. Bueno, pues está ahí, si en las redes sociales también, Indiosky está bien prendido, ¿verdad? Sí. Sí, no. Acuérdate, está todos los días un revoluto, todos los días alguien le tira mierda, y habla de él, esos promos también. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Aquí tenemos la foto, aquí puedes verla. y yo con Tron allá. Ahora se puede ver más claro, Indiosky. Se ve ahí más claro. Le digo que ella con Tron allá. ¡Eres que veces le pueden ver, Llegando, 식 знаете que sí! ¡A ե la que